Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es jueves 26 de septiembre y esta es solo una parte de nuestro plan para hoy, Antolín. Hola, buenos días, Pepa. Buenos días a todos. Lo más urgente, lo primero y más urgente, presentarles casi 500 oportunidades de trabajo libres y dispuestas a ser ocupadas por ustedes. Bueno, segundo y no por ello menos importante, despejar esas dudas que a todos nos interesa resolver sobre pensiones, cotizaciones y prestaciones sociales. Y alcanzar así la ansiadísima conciliación laboral y familiar. Ojo que una de las medidas, como mínimo, les va a sorprender. Titulares del día y comenzamos. ¿Nos acostumbraríamos a ello? Es un poco rarito, ¿eh? Bueno, pues tras nueve meses de trabajo, el Congreso, que sepan, ha cerrado el informe por el que pide al gobierno que estudie cómo incidiría en nuestra sociedad y en nuestra economía retrasar una hora el reloj. Y personal de todos los trabajadores. Pues sí, porque se supone que este horario ayudaría a cambiar nuestras costumbres laborales por otras más sanas y productivas. En vez de entrar a trabajar por regla general, pues a las nueve de la mañana entraríamos a las ocho. Salir del trabajo a las ocho, ocho y media, nueve, saldríamos como muy tarde a las seis. Ni qué decir, tiene que si las empresas no entran en el juego, pues ya podemos retrasar el reloj todo lo que queramos, que nos vamos a quedar tal cual. Eso está clarísimo, ¿a que sí? Pero ojo, porque el informe también incluye otras peticiones muy interesantes a favor de la conciliación, como por ejemplo, que se amplíe el permiso de paternidad a cuatro semanas. Que doblen su duración pasando de las 16 semanas actuales a 32. El informe también lleva una importante advertencia. El retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, sobre todo, va a perjudicar a las mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues es muy sencillo, porque en muchas ocasiones tenemos que dejar de trabajar para cuidar de hijos y familiares, y eso, claro, pues pasa factura a nuestra pensión. ¿Y la racionalización de horarios? Bueno, pues salvo por lo de que anochezca a las cuatro de la tarde, que es un poco tristón, vamos a reconocerlo, a nosotros nos parece que el informe está aniquelao, ¿eh? Ojalá que siga adelante y se convierta muy pronto en ley. Y ahora directos por el trabajo, que eso es más urgente todavía. Estas son las primeras ofertas del día. La oportunidad de lo suyo. Lo más fácil, o donde más oportunidades hay, es en la venta directa, que ahora mismo da trabajo a unas 62.000 personas. Y hoy vamos a conocer algunas de ellas. Hoy hemos tenido en el anterior bloque de ofertas nada más y nada menos que 40 oportunidades para trabajar en venta directa. Pero no son las únicas que tenemos para hoy, ni los únicos perfiles que se buscan. Vamos con otro nuevo bloque. Bueno, pues es hora de dar paso a la sección semanal, en la que aclaramos todas sus dudas relacionadas con la seguridad social. Y para hacerlo, pues ya contamos con la colaboración de uno de sus asesores, de Urbano Cobo. Muy buenos días, Urbano. Buenos días. Abrimos el teléfono. Vale. Y la última ya. Tengo yo, como pareja de hecho, tengo yo, si ella fallece primero, derecho a una paga de ella. Muchas gracias. Bueno, pues por resumir, su pareja, que aunque todavía no lo han formalizado como pareja de hecho, está cobrando una paga de jubilación, su jubilación y una pensión de vida de edad, ¿no? Sí. Y quiere saber si esto es compatible con otra pensión de vida de edad, por su parte, en el caso de que se hicieran pareja de hecho. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Urbano. ¿De acuerdo, Ramón? Sí, sí, muchas gracias. Venga, Urbano. ¿A partir de qué firmen como pareja de hecho o dos años anteriores que ya se podrían computar? A partir del momento... ¿A qué firmen como pareja de hecho le privaría a ella de percibir su pensión de vida de edad, la que está cobrando ahora mismo? No, Aero, porque está constituida antes del año 2008, es perfectamente compatible. Por el registro, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Marisol, que nos escribe desde Huelva. Tiene 55 años y ha cotizado solo 6 en el régimen general. Desde hace 5 se encuentra en paro y ha agotado todas las ayudas y ya ha terminado también por tercera vez la renta activa de inserción. Y nos pregunta si podría acceder a una pensión no contributiva. Desde 65 años, en cualquier caso, tanto la pensión de invalidez como la de jubilación no contributiva está subordinada a no superar un determinado nivel o umbral de rentas. Pues vamos a pasar a la consulta que nos hace María Soledad, desde Valencia. María Soledad tiene 64 años, ha trabajado nada menos que 41 años fija en una compañía aérea como administrativa, cotizando por la cuantía máxima. En abril la compañía realizó un ERE y fue prejubilada. Y percibe ahora mismo de la empresa unos 700 euros mensuales y prestación por desempleo hasta agosto de 2014, que cumplirá los 65 años. Al tener 41 años cotizados nos pregunta si podría jubilarse ya con el 100% de su pensión y qué pensión le correspondería. Inmediatamente anteriores había estado cotizando ininterrumpidamente por la cuantía máxima legalmente posible, podía anticipar la jubilación a los 64 años. Por vano, yo creo que ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, como siempre, por tus explicaciones y te esperamos en próximos programas. Hasta el próximo. Pintores, torneros, enfermeros, conductores, captadores de socios. Estos son solo algunos de los profesionales para los que han ido las 493 oportunidades de empleo que les hemos ofrecido hoy. Y www.rtv.es barra que hay trabajo, la web donde ya pueden repasarlas tranquilamente y apuntarse en la que más les interese. Pues creo, según me acaban de soplar, que la de conductor internacional con camión articulado para trabajar en Guipúzcoa. Y ahora nos vamos ya, ¿eh? Pero recuerden que volvemos mañana. Sí, porque mañana, como siempre, aquí habrá trabajo, no se lo pierdan. Les esperamos, adiós.